Incluye dramatizaciones de hechos reales y sus protagonistas. Algunos nombres se cambiaron. Este programa está orientado a público adulto. Contiene imágenes que podrían incomodar a algunos televidentes. Se recomienda discreción. Una pareja de ancianos es totalmente asesinada en Nueva York. Nadie lo comprende, hasta que una clarividente lo experimenta psíquicamente. Que asentí su terror que me llegó a través de sus ojos. Luego, repentinamente, me estaba matando. En Ohio, cuando desaparece una joven madre, una clarividente percibe lo que le ha ocurrido y que la víctima supo que iba a morir. Experimentó una violación emocional. Ella supo que iba a morir en sus manos. Cuando las pistas escasean Y las respuestas son vagas Los investigadores algunas veces deben recurrir a los clarividentes Clarividentes Asesinos conocidos Colony, Nueva York Un suburbio de la ciudad de Albany La noche del 15 de mayo de 1986 Ron y Martha Spencer ponen fin a otra jornada familiar Esta pareja de 72 años ha estado casada por 40 años Por suerte son muy sensacionales Tienen dos hijos ya crecidos ¿No lo crees? Y disfrutan juntos de su casa en la sala de estar Ha sido una grata y tranquila velada Marta llama a su hija respecto a una próxima reunión familiar Probemos con mi estofado unca Es exótico De pronto Lo inesperado ¿Qué estás haciendo? Mamá, ¿qué te pasa? Háblame, mamá Mamá, dime qué pasa Mamá Mamá ¿Qué pasa? Llama a la policía Norma han encontrado Suelen desaparecer por razones que nadie conoce Y después a su hijo ¿Hola? James, algo le ocurre a la abuela Algo muy malo Escucha un disparo Cálmate Ve Ve a su casa ahora Sí, sí Voy enseguida La cerradura de la puerta tercera fue forzada En espera de acercamiento, cambio Policía ¿Hay alguien en casa? Al interior Una escena inimaginable 120, código 80, asesinato Posición para disponibilidad de apoyo Unidad de investigación requerida en sector J3A Ron y Martha Spencer yacen muertos Con disparos de pistola Veamos qué tenemos aquí Fueron baleados Dígame, ¿qué encontró agente? Son dos cuerpos Esto fue quemarropa El detective de homicidios Teniente Raymond Krolak Trata de explicarse lo que ha ocurrido No Al inspeccionar la escena de un crimen Se tiende a pensar que caben dos posibilidades Es asesinato o suicidio O un asesinato doble Debajo del cuerpo del hombre No había arma de ninguna especie Como tampoco bajo el cuerpo de la mujer Había que suponer que era asesinato doble Parecía un acto de ejecución La mujer había recibido el disparo a distancia mínima Lo mismo en el caso del hombre Lo único que encontramos fueron dos cartuchos vacíos de calibre 25 Pero, ¿por qué matar a dos ancianos? La primera impresión fue de que hubo un intento de robo Con la sorpresa de que había gente El ladrón optó entonces por dispararles Y no simplemente por huir Una decisión fatal No había razón para matar A menos que las víctimas lo conocieran Bueno, aquí más ropa es letal No tuvieron... Al parecer, el asesino había huido sin robar nada Parecía no faltar nada No había desorden Al menos en la planta baja La caja fuerte estaba intacta Nos estableció que faltara algo Salvo quizás una colección de monedas Estamos interrogando... Los investigadores esperan que alguien haya visto al criminal Entrevistamos prácticamente a todos los vecinos Asimismo a una cantidad de amistades y parientes de la pareja Nadie tenía la menor idea Nada fuera de lo habitual Muy frustrante Me llamó como siempre La hija de los Spencer está en shock Hablábamos de la próxima cena familiar No imagina por qué alguien querría matar a sus padres Eran la clase de personas que jamás molestaban a otros De pronto, el nieto James Mariani Hace una declaración que inquieta a los investigadores Oiga, esas son balas calibre 25 Uno de mis detectives había salido con dos cartuchos vacíos en una bolsa de plástico No había forma que alguien pudiese identificar el calibre de la munición a esa distancia El nieto estaba sereno No se había perturbado Muy, muy calmado Inmediatamente Se convirtió en sospechoso Su conducta Solo confirma esa impresión Teniente Rey Krolak Teniente Krolak James Mariani El nieto llamó al otro día exigiendo el testamento No era una consulta, era una exigencia de él Le pedí que fuera a verme Adelante, tome asiento ¿Qué puedo hacer por usted? Bueno, señor Quisiera ver el testamento de mi abuelo Le expliqué que él no figuraba en el testamento ¿De qué habla? Debe estar bromeando Tiene que mencionarme Le hice algunas preguntas ¿Por qué le interesaba tanto? Me respondió que su abuelo le había prometido algún dinero El hecho es que no iba a recibirlo Bien, James ¿Dónde estaba? La noche Que asesinaron a su abuelo Estaba en mi casa No lo han encontrado Suelen desaparecer Por razones que nadie sabe en realidad ¿Hola? James, algo le ocurre a la abuela Vamos, ustedes saben eso El nieto se mostró muy calmado y sereno Durante la entrevista Pasamos unos minutos revisando aspectos Krolak tiene la impresión De que hay algo que oculta ¿Se sometería al examen de polígrafo? Claro Después de un interrogatorio El operador del polígrafo indica que Mariani dice la verdad Cuando afirma no haber disparado a sus abuelos No se ve ningún arma Nada en la escena del crimen implica a Mariani La policía sigue investigando Revisando antecedentes de él y sus amigos y conocidos Descubren que James Mariani y sus amigos Keith Snare y Robert Skinner Tienen prontuario delictual que incluye una gran cantidad de robos Y que siempre han trabajado juntos Operaban juntos El modus operandi de los robos involucraba casas conocidas Sabían cuando había ocupantes y cuando habían salido De esa forma cometían sus delitos Esto correspondía a lo ocurrido en la casa de los abuelos Krolak cree que los asesinatos fueron motivados por intento de robo Al parecer creían que no había nadie en casa Que tenían camino libre Se equivocaron Pensamos en dos sujetos cómplices del nieto Y el nieto mismo Los tres fueron interrogados Todos tenían lo que se presentaba como coartadas válidas Nada los vinculaba a la escena del crimen Salvo que conocían a la familia Robert Skinner dice a los investigadores Que la noche del crimen jugaba a los bolos con su novia y sus amigos Keith Snare afirma que esa noche Él también estaba con amigos Que lo confirmarían Ambas declaraciones parecen verídicas En esa fase de la investigación Ninguna pista resultó provechosa Hablamos con gran cantidad de personas Más otras relacionadas con los primeros tres sospechosos Pero siempre sin resultado La investigación debió ser suspendida El caso se archivó Pasaron años El teniente Krolak Comenzaba a considerarlo sin solución Pero no podía saber que una clarividente Iba a ayudarles Sentí su terror Su dolor Que me llegó a través de sus ojos Luego Repentinamente Me estaba matando Es algo espantoso ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Aproximadamente Dos años después del crimen Los hijos de las víctimas Fueron a hablar conmigo A la oficina Bien Explícalo Queremos que vea esto Entonces me mostraron un artículo Sobre una clarividente Y quisieron saber Si me interesaba consultarla Para que cooperara en el caso El nombre de la clarividente Es Norín Reñar Yo jamás había recurrido A una clarividente No tenía ninguna noción De que fuesen creíbles Asociaba Esa actividad Con adivinadores de circo Nunca Había pensado siquiera en ellos Aunque con escepticismo El teniente Krolak Accede al deseo de la familia La investigación estaba paralizada Nada teníamos que perder Si intentábamos ese recurso Y algo podría resultar El artículo sobre Norín Menciona a varias agencias policiales Que han usado sus servicios Contacté una de ellas Para saber qué méritos tenía Reñar Hablé con el comandante De la división de homicidios del Bronx Autor de un libro Sobre prácticas de investigaciones criminales En ese libro Hay un capítulo sobre el tema Había trabajado con Norín Reñar Y la consideraba muy creíble Bien El comandante Blackburn Lo considera un... Postergué entonces mis dudas Y decidí Correcto Vamos a intentarlo De acuerdo Krolak llama a Norín Quien vive en Charlottesville Suburbio de Virginia Hola Soy Norín Reñar Aquí habla el teniente Ray Krolak De la policía No me extraña encontrar personas escépticas La llamo en relación a un caso criminal similar a los... Todo policía debe mantener una dosis de escepticismo Pero para cuando yo termine de colaborar en un caso No debe quedar escepticismo alguno Ya tienen que conocerme Deben saber que puedo cumplir con lo que me comprometo a hacer Norín acepta trabajar en el caso Solo quiere que le confirmen los nombres de las víctimas y nada más Si hay mucha información Actúa la lógica en tu mente Ahora si la información es mínima Trabaja entonces la intuición La psicología tiene que ponerse en acción Le dije al detective Krolak Que necesitaba algo de los difuntos Algo que estuvieran usando cuando los asesinaron Krolak envía el cinturón de Ron Y las gafas de Martha La energía en esos objetos me permite ver más claramente impresiones De los hechos o del desarrollo de los acontecimientos Norín usa psicometría para lograr sus visiones Eso consiste en tocar objetos y captar las impresiones que ellos emiten Puedo convertirme en la víctima Ver lo que ella veía Y en ocasiones puedo ser yo misma Y presenciar los hechos Ahora tengo las gafas y el cinturón Bien procedamos con la entrevista Conectaré el teléfono al parlante Y vamos a grabar Norín comienza con Martha El detective quiso saber que hacía ella justo en el momento del ataque Le dije que al parecer hablaba por teléfono Escuché una voz femenina ¿Qué tal esa receta? Es una pariente Una pariente de ella Martha hablaba con su hija justo antes de su muerte Me convertí en ella Y pude sentir su terror Que me llevó a través de lo que veía en sus ojos Ahora Dígame qué más ve Norín Alguien entró Forzó la puerta Deja el teléfono Suéltelo Haga lo que le digo Fue sorprendida mientras hablaba por teléfono Dime que ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasa mamá? Ella lo reconoció inmediatamente Era un hombre conocido ¿Qué? Entonces vio el arma Se aterró y gritó llamando a su esposo Ayúdame Ron El hombre disparó Ella cayó al piso Estoy sintiendo su dolor Una sensación quemante De horror Es escalofriante Huir los últimos momentos de la víctima Porque Norín pasa a ser la víctima ¿Tienes el cinturón Norín? Sí Norín Deja de ser Marta Y se convierte en Ron Tómate tu tiempo No hay prisa Al tocarlo Pude visualizarlo Sentándose a leer un periódico Luego recordé a su esposa Aterrada y llamándolo a gritos Ayúdame Ron Visualicé que se ponía de pie Tomaba algo Y se dirigía a la cocina ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué? El hombre le disparó En el rostro Lo lamentó A Norín Se le hace difícil continuar Es muy doloroso Porque exige una enorme cantidad De energía en mi mente Puedo durar una hora Hasta hora y media Como máximo Es mi límite Porque me agota demasiado Suficiente Ellos decidieron finalizar la sesión Pero optaron por realizar otra Esta vez Los investigadores Viajan a la casa de Norín En Virginia Para una sesión en persona Tenemos evidencia Pero los sospechosos Tienen buenas Necesitan identificar al asesino Relájate bien Norín Y cuéntanos Ayúdame Ron Una vez más Norín experimenta Las muertes de Ron Y Martha Spencer Los detectives me presionaron Para saber más Sobre los asesinos En la mente de Martha Leí que un pariente Los había invitado a cenar Y el asesino Había estado entre ellos El sujeto tiene casi 30 años Eso creo Calcule una estatura De un metro setenta y ocho centímetros Había hablado con Ron Sobre unas reparaciones En la casa En la cocina La policía sabe Que el sospechoso Robert Skinner Había asistido A una cena familiar Y después había ayudado a Ron A poner a su lejos En la cocina Yo Iré a ver el auto Es posible que salgas Y veas Intentan que Norín Les dé el número De matrícula del criminal Mirando la placa matrícula Y el teniente Krolak Oye algo totalmente inesperado Cuando volvimos al hotel Y escuchamos la grabación Lo más sorprendente Fue que cuando nos dictaba El número de la matrícula Se escuchó una voz Que dijo No Primero una inicial No sé si es N No O I Grabadora nueva Micrófono nuevo Puertas y ventanas cerradas No habían otras voces Pero esa surgió claramente No Y yo A mí me asustó No sé qué fue Pero está grabada Creo que esto es suficiente Sí Tenemos unas fotos Que queremos Norín Hace un último intento Para identificar al asesino Habíamos llevado Diez fotografías Entre las que Había tres De quienes creíamos Sospechosos Dimos las fotos A Norín Para ver si le causaban Alguna reacción psíquica Coloqué las fotos En la mesa Boca abajo Para que no viese Las caras Ella las revisó Tocándolas Cambiándolas De posición Estas son las tres caras De los ojos Las di vuelta Eran Robert Skinner Kitzner El nieto James Mariani Eran justamente Los tres sospechosos Que teníamos No sé cómo pudo hacer eso No había nombres Ella no las vio antes Quedé muy impresionado Fue muy fácil Tenía que sentir O no energía Solo me tomó Unos segundos Elegir las tres fotografías Norín Identifica específicamente A Robert Skinner Como el sujeto armado Durante el hecho Solo vi a uno Pero supe que había Otros involucrados En el crimen Entonces Da al teniente Krolak Una información Que resulta decisiva Estábamos terminando Una sesión Con Norín Y nos disponíamos A retirarnos Cuando ella comentó Algo que sería De gran importancia Un error En la coartada Del asesino Algo no encajaba Supe que estábamos Sobre la pista Había que profundizar más Trabajar en torno A esos tres Revisan la primera fase De la investigación Y advierten Una sorprendente Omisión Respecto a la coartada De Skinner Esa chica Nunca fue entrevistada Y cuando fue interrogada Se descubrió Que ella estuvo En el móvil Pero con amigas Y nunca con él Eso lo hizo Más sospechoso Las autoridades Convocan A un gran jurado Para oficializar Las declaraciones De todos Durante el procedimiento Encuentran al testigo Que necesitaban Soy el teniente Krolak Los investigadores Hablan con un recluso Que tiene conocimiento Cabal del crimen Sé exactamente Quien mató al señor Y la señora Spencer El informante Había sido invitado A participar Por los otros sospechosos Dice que James Mariani Esa es la ley de la fiscalía En septiembre de 1992 Un jurado determina Que James Mariani Robert Skinner Y Kate Snare Son culpables Con agravantes Con agravantes de asesinato Con agravantes de asesinato En segundo grado Y robo En primer grado Reciben condenas Que van desde 40 años A cadena perpetua Los asesinatos De Ron Y Martha Spencer Pudieron haber quedado impunes De no ser Por la ayuda De la clarividente Norin Ranier El teniente Raymond Krolak Recurrió a la clarividente Con escepticismo Las sesiones con Norin Abrieron mis ojos Y me transformaron En creyente Todo lo que nos dijo Fue correctamente verificado ¿Por qué no usar clarividentes? ¿Qué hay de malo? Yo diría a los escépticos No digan que no creen Hasta intentarlo Y ver si les sirve o no Postería en el prejuicio Belpry Un pueblo histórico De 7000 habitantes Junto al río Ohio Un lugar ideal Para familias tradicionales El agente patrullero Jack McCready Y su esposa Jennifer Enfermera titulada Formaron su hogar En Belpry Con dos hijos pequeños Los padres de Jennifer Tom y Janet Barrett Viven también en el pueblo Y todos se reúnen Cada vez que pueden hacerlo Venían con frecuencia Generalmente para comer Porque él debiera trabajar Desde las 3 Hasta la medianoche Él siempre se marchaba Y ella se quedaba O iba a atender a sus niños Gracias por el almuerzo Era una vida tranquila Sencilla Hasta el 19 de septiembre De 1996 Esa mañana La central de despacho policial Recibe una llamada ¿Cómo estás? Acabo de hablar con el jefe Jack McCready Informa que su esposa Ha desaparecido No la encuentro Dice que gran parte De su ropa Y su camioneta No están No dejó mensaje Ni nada parecido La despachadora Moni Tanner Comenta Me preocupa mucho Porque encontré Su anillo de bodas Su anillo estaba en la cocina No se había presentado A trabajar Y él quería denunciar El caso de desaparición Despaché a un agente A su casa Para el informe preliminar Jack cree que Jennifer Huyó con otro hombre De modo que quizás No deba hacer la denuncia Después de todo Pero siguiendo el procedimiento El agente anota la información Para que actúen los investigadores Lo lamento mucho Jack No pierdas la esperanza Esa tarde En la clínica veterinaria De los Barrett Janet y Tom Cumplen con el trabajo De un día Como tantos otros Pero nada Tiene de normal Jack vino a la consulta Eso de las tres Y nos dijo Ella se fue Así de simple Luego dijo No puedo encontrarla Se llevó una gran cantidad De dinero Y ropa Y se fue Sabíamos que no tenía Mucho dinero Y que ella jamás Se habría ido abandonando A sus dos hijos Sospechamos enseguida Que algo andaba mal Sí Tal como te Janet había hablado Con Jennifer La noche anterior Me llamaba Todos los días Para decirme Buenas noches Bien mamá Y esa noche Hablé con ella Adiós Más o menos A las nueve Buenas noches Fue la última vez Que hablé con ella Los Barrett No creen Que Jennifer Se haya escapado Hicimos unos volantes Llamamos a las líneas Aéreas Y a todos los que pensamos Que podrían saber algo Sobre su desaparición Pero nadie tiene El más mínimo indicio Sobre Jennifer Comienzan a sentir temor Nunca olvidaré el día En que nos Aida Walker Es jefe de la policía De Belpring Teníamos que determinar Posibles disputas O problemas familiares O si había circunstancias Que hubiesen causado La huida De Jennifer Por voluntad propia O por alguna Razón Desconocida El patrullero Jack McCready Acude a la estación Para hablar con un detective Admite que el matrimonio Estaba en crisis Y dice creer Que Jennifer Ya no regresará más Su seguridad Sorprende al sargento Detective Dave Garvey Bueno Si se fue con alguien Tarde o temprano Tendría que volver Quizás por la propiedad De la casa Parte de sus ahorros Llevarse a sus niños O para visitarlos Él me estaba diciendo No regresará ya Y Los niños son míos Me pareció que todo Eso era extraño Demasiado extraño Observaste algo Y no sé Además El relato de Jack Parece ensayado En su declaración De los hechos Iba A, B, C, D, E, F, G Hasta el final ¿En qué momento Te diste cuenta Que te había abandonado? Cuando intenté Que Jack volviera Al momento crucial Insistió en regresar A otro punto Generalmente Si una persona Inventa algo Y lo ha ensayado Una y otra vez Le resulta difícil Regresar al principio A Jack le costaba mucho También es difícil Creer que un colega policía Haría daño a su esposa Como lo señala El teniente detective Del condado Jeffrey Severs Todos lo conocíamos La mayoría de nosotros Éramos amigos De la familia de Jack Y muchos asistimos A su boda Aunque no hay pruebas Tom y Janet Barrett Sospechan que Jack Hizo algo a Jennifer Pero es policía Y tiene a los niños Jack venía a cenar Y jugaba con los niños Nosotros No sabíamos Qué actitud tomar Sí Realmente no le podíamos Decir nada Porque no sabíamos Qué les haría A los niños O a nosotros No, nada Manteniéndose amistosos Podrían ayudar a Garvey A descubrir la verdad Si Jack llegaba A tener alguna señal De que estaba Bajo observación Lo probable Es que se aislara De Tom Y de Janet Tuve que repetirle A Tom continuamente No te disgustes Con él No lo provoques No le digas Que sospechas Que algo ocurrió Trata de mantenerlo Engañado Al difundirse La noticia Se presentan Posibles testigos Un amigo De la familia Vio el vehículo De los McCready En la mañana Que Jennifer Supuestamente desapareció Su impresión Fue que Jennifer Conducía el vehículo Eso le pareció Extraño Porque ella Siempre conducía Lentamente Pero esta vez Iba veloz No saludó Al pasar Y aceleró Algo más Luego Dos días después De la denuncia De la desaparición La policía Encuentra El vehículo De Jennifer En un aparcamiento Llaman a Jack Para abrir el auto El interior del vehículo No contenía indicios De lo que hubiese ocurrido Sobre todo Porque nada indicaba Algún rastro De Jennifer Nada sugería Que estuviese viva Como tampoco Que podría haber muerto Ya que no había evidencias La policía Deja que Jack Se lleve el vehículo A casa Tiene una teoría De por qué Estaba aparcado ahí Según nos dijo Ella había ido Hasta allá Para juntarse Con alguien Y luego Se había marchado Con esa persona Nosotros No le creímos Sabíamos Que no podía ser Pasada una semana Jack Solicita el divorcio Alegando abandono Pasan los días Sin noticia alguna De Jennifer Y sin pistas Para investigar Entonces La despachadora Policial Money Tanner Recuerda A una clarividente Que había conocido En Pittsburgh Llamada Georgia Rudolph Me pareció interesante Ver si yo podía Servir en algo Pensé Voy a intentarlo Y no dudé En llamarla Ella me informó Que había una persona Desaparecida En su pueblo Y que se llamaba Jennifer Es todo lo que Georgia necesita Escuchar Ella ya conoce El resto Me sentí enferma Trasladamos El Puedo decir De inmediato Si una persona Pasa por lo que Yo llamo La dimensión Vibracional De la situación Porque La vibración física Es diferente A la vibración espiritual Todas las vibraciones Son diferentes En los distintos planos Si percibo A una persona Que está viva La vibración Entonces es física Pero si es una persona Que está muerta Su vibración Es espiritual Entiendo Sepultura baja Me dijo Me dijo que Jennifer Había sido baleada Que yacía En una sepultura Acabada Cerca de la carretera Envuelta En algo blanco Y rosado Moni Pasa la información Al sargento Detective Dave Garvey Moni pensó Que yo avanzaría Mucho Si hablaba Directamente Con Georgia Y que probablemente Me diría algo más Eso no interesará Al fiscal Supongo que soy De la vieja escuela Me atengo A los procedimientos Establecidos Jamás pensé En llamar A una clarividente Ni en este caso Ni en ningún otro Hola Cuando Moni se fue Me puse a reflexionar Detenidamente Pensé que no habría Daño alguno En llamar a Georgia Le dije Fue asesinada Y luego agregué Recibió un balazo En la nuca Entonces Él preguntó ¿Sabe usted Quien la mató? Y Yo le respondí El hombre que busca Por su físico Tiene apariencia De leñador Musculoso Corpulento Georgia Georgia me había comentado En una oportunidad Que presentía Que el autor Del crimen Bien podría Llamarse Jack Le dije Este hombre Se gana la vida Al volante De un vehículo Él preguntó Quizás un camionero Le dije No Él insistió Vendedor viajero Y yo le dije No Escuche Resulta terrible Enterarse Le pregunté Al sargento ¿Estás seguro Que quieres saberlo? Él respondió Sí Le dije Es un policía Y él exclamó Bingo La visión de Georgia Coincide con las sospechas De Garvey Garvey Y el jefe Ira Walker La ponen a prueba Preguntando Dónde está el cadáver Y Georgia A 250 kilómetros De Belprie Ohio Les da detalles Lo que tienen que hacer Es usar la carretera Principal Más próxima A su pueblo Él me dijo Eso sería La ruta 7 Y yo añadí Deben dirigirse Al sur Allí Encontrarán Otro pueblo Que se llama Thorn Tork Torch Él exclamó Torch Ohio Nos dio una Numeración De tres dígitos Esos eran 298 982 829 Y añadió Deben poner esos números En orden No puedo darles El orden exacto Pero todo esto Tiene algo que ver Con su muerte No hubo problema Para determinar La zona Y resultó Que el número Era exacto Al sur De Belprie Cerca del pueblo Rural de Torch Está la carretera Secundaria 298 Luego de ver Esos números Entren a ese camino Y retrocedan Unos 400 metros Encontrarán Un camino menor Que va subiendo Por La colina Y dobla Siguiendo por ahí Hallarán el cuerpo De Jennifer McGrady Georgia también Nos había informado Que la encontraríamos Vestida con ropas De color rosado Y envuelta En una manta De color azul Gracias El contacto Con Jennifer Deja a Georgia Exhausta No creo Haber experimentado Antes La sensación Que me produjo Este caso Cuando contacté A Jennifer Debido A la violación Que esa joven Soportó Antes de morir Fue una violación Emocional Al saber Que su esposo Iba a matarla Sabía Que iba a morir En sus manos Deben haber sido Los momentos Más terribles De su vida No es posible Conocer Walker y Garvey Continúan escépticos Sin embargo Mi posición Respecto a clarividentes Es que no creo En ellos Son como cualquier Otro testigo Nosotros solo Investigamos Lo que ellos Declaran Es una pista Y hay que Investigarlas todas No me parece Que hago mi trabajo Por los deudos O por las víctimas Si no investigo Toda pista Que obtenga Si una clarividente Me da una pista Yo la investigo Pero antes Que la policía Disponga de agentes Para esa búsqueda La noticia Del caso Llega a una amiga De Georgia Kathy Wyndham Quien vive en Belprie ¿Qué tal Georgia? Cuando Kathy llama Georgia le menciona Su visualización Estaba preguntando Si sabías algo De la mujer desaparecida Esto es muy extraño Kathy me dijo Iré a buscar ese lugar Y yo le respondí No vayas Insistí No es bueno Que busques ese camino Créeme Pero Kathy Va de todas maneras Siguiendo las indicaciones De Georgia Al sur de Belprie Hacia Torch Entrando a la ruta 298 Y a un largo camino de grava Donde se encuentra una curva Cuando está por hacer El último giro Lo ve El patrullero de caminos Jack McCready Cuando mi amiga Llamó otra vez Y me dijo Que había visto A Jack McCready En ese camino rural Me quedé Absolutamente impresionada De mi lo peor Por ella También me emocioné Porque supe Que ahora Podrían hallarla Mi amiga Sabía exactamente Cómo llegar al lugar ¿Dónde está el detalle? Por ese pasillo Gracias Kathy va enseguida A la policía de Belprie Para informar lo que vio En Ohio La patrulla de caminos No tiene jurisdicción Sobre carreteras privadas El hecho Que un patrullero Viniese saliendo De ese camino privado Sería Demasiado irregular El sargento Detective Garvey Y el teniente Detective Jeffrey Severs Tienen que inspeccionar El lugar Pero deben asegurarse Que McCready No regrese allí En otra visita Con el supervisor De Mariana Post Si no hay problema Llaman al supervisor De McCready Está bien Y le piden un favor Si puedo retener Muy bien El comandante De asignaciones Pudo mantener A Jack McCready Fuera de la zona Enviándolo a patrullar A otra locación Garvey Walker Y Severs Van a la zona Visualizada por Georgia Y descubierta por Kathy Encontramos Huellas De una excavación Reciente Después de remover La tierra Algunos centímetros Hallamos Una bolsa Con cierre De nylon azul ¿Qué te parece? Creo que la encontramos Sacamos la bolsa De la sepultura La abrimos Ocultaba Una mujer blanca Con pijama rosado Y blanco Y con una bolsa Plástica en la cabeza Le quitamos La bolsa De la cabeza Y vimos que Le habían disparado Tras una oreja Así fue Como descubrimos El cadáver De Jennifer McCready Al menos ahora Los Barretts Saben ¿Qué sucedió? Después de 10 días Sospechábamos Que ese sería El desenlace Encontraron Esos días Fueron muy duros Porque sabíamos Que estábamos Investigando A un amigo En el departamento Tengo detectives Que fueron Que fueron Muy buenos amigos De Jack Y Jennifer Esto sería difícil Han encontrado A Jennifer Ahora necesitan La evidencia Para encerrar Al asesino Pero el sospechoso Sabe mucho Sobre evidencias Tía consigue Una orden Para revisar La casa De McCready Mientras este Se encuentra Trabajando El interior De la casa Está muy limpio Nunca Encontramos En la casa Lo que llamaríamos Escena Del crimen No había lugar Alguno Que pudiésemos Tomar Como el escenario Del disparo Recurrimos A toda clase De sistemas Para detectar Rastros de sangre De la casa Pero no logramos Nada de eso Vengan acá Encontré algo En un basurero Se encuentran Algunas pistas Hallamos Varias botellas Vacías De lejía En el basurero En muchos casos Criminales La lejía Sirve para eliminar Algún rastro De sangre Es buena Para limpiar Sangre Y ADN Las autoridades Comprenden Que como policía McCready Sabe borrar Sus huellas Criminales O eso Cree él Descubren Un techo Falso En el garage Y un bolso Oculto Que contiene La licencia De conducir De Jennifer Y que Jack Había dicho Que ella Llevaba consigo Allí Una 38 También Encuentran Un magnum 357 Mira como está El interior Del cañón Había sido limado Para borrar Todas las huellas De bala También Encontramos Virutas Metálicas Dentro De la bolsa De una aspiradora En la casa En la casa De Jack Esa viruta Es del cañón McCready Sabía que un arma Alterada así No serviría de nada En pruebas balísticas Ponlas ahí Vamos a fotografiar todo En el galpón Zapatos enlodados Y herramientas Nada inusual Salvo en este caso Notamos que el color Del barro No correspondía Al de la tierra En torno a la casa De modo que Lo probable es que Se hubiese adherido A los zapatos En otro lugar Teníamos Muestras de tierra De la sepultura La comparamos Con las de los zapatos Y eran del mismo Tipo y color En menos de dos semanas Después de denunciar La desaparición Jack McCready Es arrestado Por el asesinato De su esposa Jennifer Se acabó Jack Encontramos el cuerpo Esperamos unos segundos Entonces Aguardamos que Jack Preguntara Donde Pero el Nunca lo hizo Tal vez porque Presintió que ya No tenía objeto Tampoco preguntó Cómo la mataron Y por qué la mataron Fue como una admisión De culpabilidad Oye ¿Quieres hablar Con la abuela? Toma Aunque hay sentimientos De pesar Ante la muerte De una persona También hay paz Y calma Y gratitud Por haber dado A sus inconsolables Seres queridos Una respuesta Que Ellos necesitaban Una respuesta Que ellos Ya presentían Porque no creo Que exista En este mundo Algo peor Que la desaparición De quien amas De verdad Para jamás saber Que pudo sucederle Por eso Hago lo que hago Nunca existió Tengo razón Para creer En clarividentes Yo pensaba Que Eran personas Que inventaban Cosas Que muchos Aceptaban Cuando encontraban Apropiada La respuesta Pero estoy convencida Que les dijo Dónde encontrar El cuerpo De Jennifer Janet y Tom Barrett Esperan Que la terrible Muerte De su hija Haya dejado Una lección El que tenga Conflictos En su matrimonio Es mejor Que haga algo Que no piense Que puede cambiar A esa persona Porque no podrá Hacerlo Esas cosas No ocurren El 15 de agosto De 1997 Un jurado Declaró Que Jack McCready Agente de la ley Había matado A su esposa Mientras sus hijos Dormían Llevó a la madre A una parte remota Del condado Y trató De cubrir Las huellas Convicto De asesinato Jack McCready Fue sentenciado A prisión De por vida Dos familias Destrozadas Por asesinos Conocidos Una pareja De ancianos Muerta Por la codicia De un pariente Una joven Madre Asesinada Por su esposo Sin motivo Aparente Crímenes Impensables Cometidos Por quienes Debieron amarles Realmente Solucionados Por policías Abnegados Y dos grandes Clarividentes Eso es todo Lo que puedo ver Gemma ¿Qué tal estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas en tu día? Vengo a ver Si Si me dicen Si me dan algún mensaje Y Y sobre todo Una persona Que hace tiempo Falleció Una energía De abuelo Paterno Por parte de Padre No dice nieta Dice mi niña favorita ¿Vale? Y es que Has estado dando Muchas vueltas En si hacer O no Esto Y ya estabas Tardando Y de hecho Llevas de retraso Casi dos años ¿De acuerdo? Así que Lo que estabas pensando hacer Tienes este año Y el siguiente Para ser una buena Profesional Si no la mejor Si no te da la sensación Te lo digo yo De que en otras vidas Fueron Almas Gemelas Es que Es que algo O sea Mira Pues gracias Por decirme esto Porque Yo sabía Digo Algo hay entre ellos Porque no es normal ¿Qué es esto? Tú no eres chino ¿No? No soy chino No Pero tengo mucha relación Con China Y Vale ¿Por qué me sales Con el corazón Roto No sé China en medio Y la persona fallecida Está contenta Y tú estás Fatal Mi pareja era De allí De China Luego Mi pareja falleció Y Entonces Esta personita Era Movida No O sea Movidito Que te cagas Sí, sí, sí ¿Quieres saber El por qué se fue ¿Verdad? ¿Quieres saber Por qué se fue Sin estar tú Presente O cerca Pero el momento En el que desconectó Del mundo Yo no estaba allí No estabas Ni presente No O sea Se me presentó En sueños Y me avisó Ven a buscarme Porque si estuviera Si hubiera estado Alberto Conmigo Cerca No me hubiera ido Porque ¿Cómo te despides Del amor de tu vida? No se hubiera ido Y hubiera sufrido Él Y toda su familia ¿De qué puente se tiró este? Pues se tiró un río Vas a pasar De Madalena A esto Vale Vale ¿Te ha quedado clarito? Sí Me ha quedado claro ¿Quién es este caballero? Mi marido Pues mira qué mensaje tiene para ti Siempre pregunto si sigue acompañándonos en los acontecimientos, todos los nacimientos que ha habido Todo el río después De hecho tienes la creencia de que a veces sobras Y me estás diciendo que no sobras Haces mucha falta No me fastidies que tienes la creencia de que a veces molestas Sí Pues ya te dicen Es que no me gusta ir con toda la familia y siempre yo sola Vamos todos Pero yo siempre voy sola Uy ya ves que No De hecho en la habitación Lo percibes bastante Siempre Muy pronto por la noche me tengo que ir a la habitación Desde que se fue Mucho rato estoy allí Me hace gracia porque me dice Aún no ocupas tu lugar en la cama Sí, sí Así es Y se entra por ahí y la cama está ahí Sí Pero yo me pongo en mi lugar Sí Él tiene el suyo y Eras mandona por lo que me estás diciendo Sí Dice Dile porfidani que Pepi sigue siendo igual de mandona aunque yo no esté No, no Me hace gracia porque después dice Pero bueno Sigue siendo ella Sí, no estoy muy bien ahora Estoy mucho mejor ¿Tienes una hermana y un hermano? Sí Vale Hay una persona que está también vinculada con tu hermano y con tu hermana Que habéis perdido los tres Sí Esa personita es un varón Me sale con energía muy paterna Sí No me dice que eras la princesita Me sale que eras la reina Sí Dile a mi reina Que estoy acompañando, guiando Y sobre todo protegiendo Porque la situación trágica que me está mostrando esta mujer Tú no la presenciaste No Y encima tienes, por así decirlo, una especie de culpa o remordimiento de que lo podías haber evitado Buen día, yo sí pienso que si yo hubiera podido, si en esa época yo hubiera estado, sí la hubiera ayudado mucho ¿Tenía gafas o los ojos muy grandes? Sí Tienen los ojos muy grandes Es quítate la culpa, cariño Y esa me gustaría saber si tiene algún mensaje que dar A mí o... El primero este Sí El primero este Ya Porque no lo puedes haber evitado ni tú ni nadie Quiero dar las gracias a todos aquellos que están ahí, que me han dado la vida Cuando has dicho gracias que me han dado la vida Sí El mensaje que he recibido, la vida me la diste tú a mí Ajá Cuando ha sido eso, me ha salido esta mujer diciendo No, la vida, se la tengo que agradecer a ella Es porque si tú no hubieras estado... Si yo no te hubiera dado la vida, la vida se me hubiera quitado a mí Sí, cierto, he dado cuenta ahora eso No has dado la vida solo a tu madre Que si no has estado con ella, hubiera partido antes No También ha habido a otras personas No Es que esto es un mensaje en conjunto que es muy raro Gracias He hecho trabajo por todos Correcto Sí Por todos Que han sufrido y he vivido yo también todo esto Y creo que ya he sanado todos los clanes familiares de parte de mi padre y de mi madre Y creo que ya puedo volar Y por los siglos, por los siglos Sí Amén No, 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 no Gracias por ver el video.